Yo soy Susana Alexander y yo soy Hacela Robinson. ¡Ay! Las queremos invitar a vernos. ¿Si te mueres? ¡Te mato! Absolutamente. Se presentará en Baja California la obra de teatro Si te mueres, te mato, una obra protagonizada por Susana Alexander y Hacela Robinson. El 11 de mayo podrás verla en Mexicali, en el Teatro del Estado de 6.30 de la tarde y 9 de la noche. Este viernes 12 de mayo los tijuanenses podrán disfrutar de la obra en el Centro Cultural Tijuana a las 6.30 de la tarde y 9 de la noche. Y en Ensenada estarán el sábado 13 de mayo en el Teatro de la Ciudad con horario de 6.30 de la tarde y 8.30 de la noche. Aprovecho para informarles dónde son la venta de boletos, que es en superboletos.com Un saludo al periódico Frontera y al... ¿Cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro? ¡La Crónica! La Crónica de la Frontera. Sí, de la Crónica. Pues a fuerza. Ah, bueno, más queremos saludarlos y desinvitarlos, invitarlos. El día 11 vamos a estar en Mexicali, el día 12 vamos a estar aquí en Tijuana y el día 13 vamos a estar en Ensenada. No se pierdan esta obra. De veras es algo que les va a divertir, van a gozar, van a estar sorprendidos y qué más van a estar. Contentos, de eso se trata. Sí, de eso se trata. Que se distraigan un ratito. Eso, los esperamos.